Yo no la dejaría ir nunca más. ¿No estás bien de la cabeza? Porque te lo juro que me asusta, miñito. Esto es obsesivo. Mira, si yo no te conocía como te conozco, te lo juro que yo te hubiera pegado una carrera y me hubiera ido hace rato. ¿Entonces sabes lo que pasa, Juan María? Es que a mí me angustian los recuerdos. Esta cosa equilibrada que yo tengo me la destroza, me la... Está bien, está bien, ya. No se desequilibre. Haga lo que usted desea, como siempre. Francisca. Francisca, es que yo la quiero tanto. Me hace tanta falta. Ay, Dios mío. Yo mejor me voy, sí. Nos vemos otro día. Francisca. Le doy gracias a Dios por Angélica. Toda la vida le voy a estar agradecido. Es que ella es tan especial, Erasmo, que cuando está presente, te enteras porque te enteras. Ella sabe hacerse notar. Así es, mi querido primo, Angélica. Angélica es una muchachita muy buena, pero... Pero yo pienso que tú la estás viendo con algo más que con los ojos, primo. Ah, ¿verdad? ¿Qué pasó, primo? Siempre viendo las cosas de una forma tan apasionada. No, 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 primo. Yo lo único que quiero es que tengas mucho cuidado. No, primo, no es que esta muchachita te vaya a empezar a alborotar la vida. Fíjate que hasta te hizo olvidar de dónde vienes, Marcelo. Y hacia dónde vas. ¿Y entonces? ¿Por qué te me quedas callado? Oye, primo, yo quiero que tú me contestes con mucha honestidad. ¿Tú estás enamorado de Angélica como ella lo está de ti? Tú eres la luz de mis ojos La que me va amando a poco Para reír y para respirar Para entregarle día a día un nuevo despertar Yo no sé si es amor o qué. Lo que te puedo decir es que Ella se me acerca y Me desbarata el mundo y me lo vuelve a amar con la misma facilidad. Esa loquita me tiene descontroladora. Bueno, primo, estás enamorado, pero Pero, lamentablemente, este amor te ha llegado En muy mal momento, Marcelo. Por un lado está Malena, tu prometida, y Y por el otro lado está el hotel, Marcelo. Así es que la andaba buscando. Oye, yo te estaba esperando. Lo que pasa es que se presentó una persona A la cual yo no quería ver realmente, ¿no? Pero, bueno, logré salir del asunto rapidito. Bueno, la verdad que este usted es muy fino Y yo no le podría invitar un cafecito aquí. Me va a disculpar esa, ¿verdad? Si no le importa irnos a otro sitio A tomarnos un cafecito y hablar de usted. Pero yo soy... Muy aburrido. Bueno, claro, me fascinaría. María, pero quítamele usted, que nos distancia. Bueno, me parece chévere, vamos, paseamos Y nos conocemos un poquito más Y te enseño algo que tengo aquí. ¡El cassette! ¡El cassette! ¡Ay, no! ¡Perdí el cassette! ¡El cassette! ¡Qué burra, Dios mío! ¡Qué burra! Y no le saqué copia. ¡No le saqué copia! ¡Pero ya, cálmese! ¡Dios mío, qué animal! ¡Cálmese! Mire, un error lo comete cualquiera. Cálmese. Juan María. ¡Claro! Con Juan María. Tienes que ayudarte a conseguir ese cassette. Es que ahí seguramente está lo del asunto del asesino. ¡Ven, corre! ¡Corre! Estoy esperando por ti para tomar el mando. Pero solo no puedo. Yo te voy a ayudar. Pero ahora no me rompas el sueño. Deja en paz el tema del hotel. Es que no solo es el hotel. Primo, la situación en la familia está tensa. Además, está lo de la investigación que está haciendo la policía sobre la muerte de tu papá. Primo, usted tiene que regresar a Caracas. Que investiguen, Erasmo. Yo soy el primero que quiere saber... ...que mató a papá. Es que yo te apoyo, Marcelo. Pero tú tienes que aceptar una realidad. Tú tienes una vida totalmente complicada, primo. Ahí están. Te están esperando para una boda con Malena. ¿O es que tú la piensas cancelar por Angélica? Tú me conoces mejor que nadie, Erasmo. Y sabes que mi vida es esta finca. ¿Y por qué no averiguar sobre lo que siento por Angélica? ¿Y si es amor? Estoy dispuesto a vivir ese amor con ella. Cueste lo que me cueste. Lo último que yo quisiera es verte acusada por la muerte de Rodrigo. Tú le diste alas a ese policía. Es que no te das cuenta. Te parece poco. No me apoyaste. Le diste el poder para que siguiera acusándome. Yo tengo mi corazón en paz. Porque respondí con la verdad. Y tú sabes muy bien que ese policía malinterpretó todo lo que yo le dije. Ahora, lo que sí me angustia y me llena de mucha tristeza... ...es que tú pienses que yo lo hice por hacerte daño. Tú sabes que... ...yo a la familia de Lávila tengo muchas cosas que agradecerle. Pero sobre todo lo que... ...le debo respeto. Porque yo los quiero a ustedes como... ...como si fueran mi propia familia. Pero me sentí acusada. Reconozco que tienes razón. Yo no soy buena disculpándome. Tú me conoces. Vamos a olvidarnos de lo que dije. Si tú tuvieras a tu lado a alguien como Angélica... ...estoy seguro que me entenderías. No te equivoco que es Marcelo, claro. Claro que te entiendo, pero... ...lo que pasa es que trato de ver tu realidad objetivamente, Marcelo. Y discúlpame, pero a mí me parece un crimen... ...que tú quieras involucrar a Angélica en tu esposa. La vas a destruir, Marcelo. Eso nunca. Te lo juro. No me jures algo que no me vas a poder cumplir. Tú tienes una realidad, Marcelo. Una realidad es Malena. Entonces, ahí está la causa por la cual tú no me puedes cumplir tu juramento. Y la otra realidad... ...es el hotel. Primo, nadie puede vivir dos vidas. Vives una o la otra, pero las dos no. ¿Diga? ¿Aló, Erasmo? Hola, es Malena. Mira, te hablo para que compres repelente para la plaga. Mata, cucaracha. ¿Cuántos bichos existen en esa finca? Mira que voy para allá. Pero eso sí, no le digas nada a Marcelo... ...que me muero por ver la cara que va a poner cuando le diga sorpresa. Malena viene en camino.